En realidad es un problema generalizado, porque el año pasado hubo una característica que la pandemia comenzó en forma gradual, se fue extendiendo primero en el conurbano, después fueron apareciendo las provincias en forma progresiva, entonces hubo posibilidad de redistribuir los recursos de distintas maneras. Muchos de los recursos que estuvieron al frente de los hospitales en el conurbano pudieron después liberarse y este año el escenario es distinto porque es más difícil el tema de... está ocurriendo todo en todos lados, todas están necesitando, sobre todo el recurso más intensivo que es el de los terapistas y de la gente especializada. Nosotros ya estamos retomando el tema de la contratación de personal con las sociedades científicas, con las universidades y demás, y creo que esta semana ya está aprobada la resolución para la contratación de personal que tenemos que salir obviamente intensivamente nosotros en Buenos Aires de buscar los recursos necesarios para tratar de cubrir todas las necesidades del sistema de salud, que evidentemente el sistema de salud ha hecho un esfuerzo en la provincia de Río Negro y en todo el país para reforzarse en forma intensa el año pasado y están muy alertas y se ha trabajado muchísimo en territorio para contener este problema, pero bueno, uno, justamente estas reuniones es para poder unir esfuerzos, para que no sean esfuerzos dispersos y para que podamos concentrar nosotros en las cosas que realmente las profesiones necesitan. Así que esto creo que a partir de ya de la vuelta nuestra, va, de la vuelta nuestra, porque esto que estamos haciendo acá está ocurriendo, hay equipos en todo el país, estamos recorriendo, así que seguramente a partir de ahí empezará en el curso de la semana además el tema de la, también a medida que vayamos consiguiendo el recurso, porque el recurso también hay que, hay que también prepararlo y conseguirlo, vamos a estar tratando de reforzar los lugares más críticos de cada provincia.